Amigos de La Bartolina, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las oficinas del Organismo Operador Municipal de Agua Potable. Nos acompaña su director, el ingeniero David Martínez Samaniego. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, ¿y tú, Roberto? Bien, bien, bien. Aquí trabajando, gracias a Dios, para llevarle a la gente de La Bartolina, a nuestros seguidores, toda esa información al momento. El tema de hoy, ingeniero, si me ayudas con eso, es el padrón de usuario. Bueno, lo que tenemos ahorita en puerta y ya corriendo en este inicio de febrero, primeramente, Roberto, pues, agradecerte aquí la presencia de tu medio y de La Bartolina y aquí en las instalaciones de Omapas. Y lo que comentabas ahorita, lo que tenemos ahorita trabajando en el inicio de febrero es la actualización del padrón, del padrón de jubilados y pensionados y discapacitados, que eso ahorita, pues, a lo que va de los días de febrero, llevamos alrededor de mil doscientos. Mil doscientos. Entonces, quiere decir que nos quedarían ochocientos lugares más, aproximadamente. Sí, mil. Habíamos comentado al finalizar el mes pasado que estaríamos esperando nosotros un registro de dos mil doscientos usuarios. Y esto es actualización porque lo quisiera yo ahí recalcar y aclarar, Roberto, porque luego la gente cree que si ya te registraste ahorita este año, vas a seguir en el otro año y en el otro. Y esto es una actualización. ¿Por qué? Porque luego surge de que tú ya no vives aquí, te fuiste a Agua Prieta o por X razón. Ya esa persona que estaba registrada, no estamos hablando de totalidad, pero hay gente que se retira de Agua Prieta o se va o surge algún motivo y ya no está, pues, ya no existe aquí en Agua Prieta. Y por eso año con año se actualiza el padrón. ¿Qué pasa, ingeniero, en el caso de las personas que, por ejemplo, el año pasado estuvieron inscritos, pero desafortunadamente fallecen? En estos casos estamos hablando de adultos mayores y personas con discapacidad y desafortunadamente algunos de ellos fallecen durante el año. No lo deseamos desde luego. Claro que no. Ni tampoco podemos decir que somos eternos. Desde luego. Entonces, pero ahí como el principal beneficiario es el que tenga su comprobante de que está jubilado o esté registrado todavía aquí en el padrón de usuario que tiene un mapa. Pero como este registro, pues, se le pide su comprobante de que esté jubilado, pensionado o alguna discapacidad. Exacto. Y fíjate que, pues, también le comentarle a los usuarios que no tienen la oportunidad de poder venir, ya sea por su discapacidad. Así es. Nosotros podemos ir a su domicilio y constatar. Y constatar. No, más que constatar, poderles nosotros ayudar a que ellos no puedan, porque no pueden venir. Claro, ponerle, darles las facilidades, pero también constatar. Claro, pues sí, sí también, porque luego surgen ahí. Claro, nunca falta un aprovechado, ¿no? Que gracias a Dios, por fortuna en Agua Prieta es muy poco. Pero sucede. Gracias a Dios. Ya están empezando a llegar los comentarios. Mira, nos está viendo, por ejemplo, Erika Gutiérrez, Sairam CG, y nos preguntan aquí, ¿qué pasa con los reservorios? Con los reservorios mágicos, embrujados, o cómo les dicen. O encantados, dicen. Encantados. ¿Qué está pasando realmente con esos reservorios? Esto, antes de entrar ahí al tema de los reservorios, esto que está haciendo OMAPAS en las pláticas con ustedes, con los medios, invitarlos aquí y a través de su medio, informar a la gente para que sepa la gente lo que estamos haciendo y lo que sucede en OMAPAS, pues es algo que nosotros agradecemos a través de ustedes. Y esto de los reservorios es un tema que la gente es bueno que sepa lo que está sucediendo, ¿no? Esto es importante porque ha sido un tema para la administración pasada y lo que va de esta, que la gente ha quedado ahí, que qué va a pasar con los reservorios, ¿no? ¿Qué está pasando con los reservorios? Mira, el tema del primer reservorio, Roberto, ya el periodo de reclamación en el momento en que yo entro a este periodo, segundo periodo del alcalde, ya estaba de alguna manera fuera del periodo de reclamación, pero sí pudimos recuperar una cantidad para irlo arreglando, vamos a ponerle así, que de hecho se le está poniendo una geomembrana por dentro, pero ha sido difícil. Esa geomembrana, de cuenta que es del material de lo que son el tinaco. Es un revestimiento plástico, ¿no? Sí, sí, es una geomembrana de 1.5 milímetros, que da de cuenta que va a haber una bolsa adentro, pero el problema es de que tiene unas traves, tiene tres traves a diferentes distancias, 7, 14 y al final casi arriba, entonces es complicado estarla poniendo y hemos estado batallando, pero mira, no vamos a tapar el sol con un dedo, ni a negar de que el primer reservorio, pues a simple vista se ve que estuvo mal, simétricamente tú lo ves y está mal hecho. Incluso no es totalmente cilíndrico, ¿no? Pues es que tiene sus curvaturas, a simple vista se nota, pues sí se ve, pero como ya está construido, pues tenemos que hacerlo funcionar, hacerlo funcionable, y desgraciadamente como en una obra, vamos a suponer que tú estás construyendo tu casa, una barda, y desgraciadamente el albañil que trae, su contratista, pues no hizo las cosas bien, entonces sí se le hizo una reclamación, se hizo una demanda, ahí está ese proceso, ¿no? Pero sí pudimos recuperar algo ahí para poder ir avanzando en lo que te digo que es la geomembrana, y la gente que sepa, pues porque luego salen otros tipos de comentarios, ya sean de diferentes ciudadanos o a lo mejor medios también, de qué está pasando con los reservorios, pues sí, hemos estado sinceramente batallando con el reservorio 1 para poder colocar esa geomembrana, que ayudaría a que esas fugas que quedaron de agua, pues ya no queden esas fugas y quede funcionable para lo que se hizo, para almacenar agua, ese es el 1, ¿no? Estructuralmente, antes de cambiarnos al 2, estructuralmente hablando, ¿el reservorio está en buen estado? O sea, ¿no corre el peligro de un derrumbe cuando esté cargado con agua? Estructuralmente yo creo que el proyecto está hasta sobrado, como se hizo el proyecto, tiene unas paredes de 40 centímetros con una estructura de acero, pues hasta de más. Porque esa era una de las grandes preguntas, ¿no? Si esas fallas que, como tú dices, son visibles a simple vista, ¿no provocarían a futuro el derrumbe del reservorio? No, 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 no. ¿Ya no estás diciendo que no? No es así tal caso, así, ¿no? O sea, no sería tal caso de que se vaya a derrumbar, sino que aquí el asunto es que no tenga la filtración de agua, pues. El problema básico son las filtraciones, nada más. Bueno, digo, aparte de lo visual, ¿no? Que en este caso no sería tan importante como el trabajo que va a realizar. Desgraciadamente, Roberto, pues que no podemos decir que se hizo bien, pues a simple vista se ve que está mal. Entonces tenemos que repararlo, tenemos que arreglarlo. O sea, es una obra que ronda en los cuatro millones. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que buscar la manera de hacerlo funcionar. Y eso es lo que estamos haciendo. Nada más que hemos batallado bastante. Te soy sincero, yo por mí ya debería de estar funcionando. Sí, debería. Pero ya aquí yo tengo un año y sinceramente te digo, hemos estado batallando para poner esa geomembrana. Bastante, hemos estado batallando. Por muchos motivos, no nomás por las traves, por muchos motivos que tenía en el fondo, que tenía la tubería que está por dentro de desagüe, etcétera, etcétera. Pero lo que sí te puedo decir y le podemos decir ante la ciudadanía y también porque este es un tema recurrente con el alcalde, que él, pues hemos estado buscándole la manera de que esto quede funcionable. Y esto, ¿para qué se hicieron los reservorios, Roberto? Los reservorios se hicieron para que la zona del Infonavid y toda la zona este de la ciudad, y el agua que se almacenara de los reservorios bajara por gravedad y nosotros no, y el organismo no gastara en energía para rebomber a cierta zona de la ciudad. Entonces, ya le hemos echado agua, hemos probado la presión en la zona que deberían de trabajar en su futuro y nos da muy bien la presión por gravedad. Entonces, esa fue la idea de la instalación de los reservorios. Ahora, el reservorio número dos, el reservorio número dos, toda pila que se ha hecho aquí, en el caso también de los reservorios, y un almacén de concreto que se haga para reservar agua, para almacenar agua, lleva un impermeabilizante por dentro. A todos se le pone un impermeabilizante. En el caso del reservorio dos, el contratista le puso una impermeabilizada y no le quedó. Entonces, nosotros no podíamos recibir un contrato en el cual el reservorio número dos no estaba haciendo su función de almacenar agua sin tirar agua, sin filtrar. Sí, sí, sí. Entonces, faltaba a lo mejor otra capa de impermeabilizante, el contratista no lo terminó. Entonces, nosotros aplicamos la fianza por vicios ocultos y lleva un tiempo en tramitar esto. O sea, nosotros sabíamos que el contratista había aplicado a lo mejor una mano, pues, como dice. Sí, sí, sí. Y se le echó agua y no quedó como debía, quedaban todavía fugitas. Entonces, ya él no quiso a lo mejor terminarlo, lo que sea. No sé, el caso es que no quedaba como nosotros deberíamos de recibirlo, como una obra terminada y bien hecha. Entonces, nosotros aplicamos la fianza de vicios ocultos y nos llevó unos meses en que la fianzadora nos respondiera y ya nos respondió el diciembre pasado y nos pagó lo que correspondía. Entonces, yo en el segundo... Con ese dinero. Lo que pasa es que todo lleva... Sí, 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 que lleva un trámite. En el caso, bueno, yo como director de OMAPAS, te soy sincero, tuvimos que aplicar la fianza de vicios ocultos en el reservorio 2 y esperar a que nos respondiera la fianzadora si era viable con todas las pruebas de decirle, mira, no está funcionando. Vinieron y checaron y la fianzadora ya nos respondió y nos pagó lo que correspondía. Entonces, con eso ya ahora sí nosotros, de hecho, esta semana ya nos llega el producto para seguir nosotros impermeabilizando. Ahora, una pregunta más técnica. ¿Es necesario que los dos reservorios funcionen al mismo tiempo o puedes echar a andar uno sin que funcione todavía el otro? Sí, vemos a lo mejor más rápido poder poner en operación el reservorio 2. Ok. Pero con ese podemos trabajar. O sea, tener ahí 1.200 metros cúbicos cada uno, pues es un almacenaje muy bueno, que se van a surtir de la pila de la calle 29, venía 44. O sea, ya está la tubería, la línea de conducción que va para los reservorios. De hecho, ya no sé si duro o por medio de qué dependencia estatal o federal, el alcalde ya gestionó una línea para la universidad. De hecho, ya le echaron. Sí, sí. Y de ahí de los reservorios. Que ya dieron el banderazo de salida. Y ya de ahí de los reservorios, de ahí también se... Se surtiría la universidad. Y si tú ves un poquito de... Bueno, si tú ves el futuro, ya hay instalaciones nuevas en esa área. Sí, sí. Estalaciones, me refiero a construcciones. Que todo de ahí también pueda depender de los reservorios. Pero el tema de los dos reservorios, así está, Roberto. Sin andar escondiendo nada por abajo de la mesa ni nada. Sabemos que el 1 tuvo sus fallas, pero debemos arreglar. Y se está trabajando en la regla. Debemos arreglar, sí. Y lógicamente, pues te digo, batallando bastante con el 1. Ahora, ¿qué pasa con estas compañías que obviamente le quedan mal al ayuntamiento o a Omapas en este caso? ¿Las reportan ustedes para que no trabajen en otras dependencias? Definitivamente, definitivamente. Y aparte de que si tú, como en este caso como Omapas, reclamas una fianza por vicios ocultos, queda señalada la constructora de que no tienen por qué reclamar una fianza. Pues si las cosas se hacen bien, en el momento que tú reclamas, se le da a la fianzadora y queda señalada la empresa ahí, ¿me entiendes? Ahora, la gran... eso es obvio en general... A empresas responsables. Claro. A empresas responsables, reclamar una fianza por vicios ocultos o terminación de obra. No creas que les parecen en nada. Solamente necesitas ser muy responsables y dejar un trabajo así. ¿Por qué? Porque queda señalada. Entonces, estos contratistas, pues, de alguna manera no quedaron bien. Y aparte les va a ser mucho más difícil conseguir contratos con otras dependencias en el país, ¿no? Porque esto no es agua prieta nada más. Claro, y aparte, bueno, como se ha venido trabajando en el organismo aquí, tú sabes bien, traemos obras con recursos propios, traemos gestiones de proyectos nuevos a través de la federación o del Estado. Y con qué tú le puedes ofrecer un nuevo trabajo a una empresa así, pues, o sea, está de por medio la reputación de la empresa, ¿no? O sea, y allá, pues, el alcalde y yo no ponemos bien ese tipo de empresas, pues, ¿no? Porque por lo que han quedado a deber aquí, pues. Ahora, hay que reconocer que a pesar de que los reservorios, perdón, no están funcionando todavía, Agua Prieta no ha sufrido de falta de agua. No, no, no. Sobre todo en las épocas de verano, que es común que esto ocurra, es muy natural porque aumenta muchísimo la demanda, pero ya no ha ocurrido los últimos años. Pues, no, el verano pasado, este, no quiere decir que porque tengamos el agua suficiente la debemos desperdiciar. Así es. O sea, tenemos un trabajo muy intenso de cultura del agua aquí en el organismo, que todo el año está trabajando a través de las escuelas, a través de las instituciones de diferente manera, para que la gente se concientice y eso es muy importante, pero... Sobre todo los niños, que son una esponja y todo lo que les pongas en la cabeza, bueno o malo, lo absorben. En este caso, pues, de lo mejor, hay que enseñar a los niños a cuidar el agua y eso precisamente es lo que hace el Departamento de Cultura del Agua de Omapas. Sí, no, y digo, el Departamento de Cultura del Agua todo el año nos deja de trabajar sobre la concientización, pero en verano no batallamos por falta de, o insuficiencia de agua. Aparte, ahorita, como bien sabes, vienen varios proyectos que se mencionan para Agua Prieta, pues nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ofrecer los servicios básicos, pues, agua, basura, etcétera, etcétera. Ahorita estuvo el presidente de Index aquí, aquí conmigo, donde traen una ampliación y preguntaba cómo andamos para ese sector sobre el agua y si podemos tener la capacidad. Claro que la podemos detener. El año pasado, por ahí en septiembre, octubre, adquirimos un terreno para el área oeste de la ciudad, donde pretendemos, bueno, ya lo compramos, ya hicimos el estudio geofísico, ya sabemos que ahí hay agua, ya compramos ese terreno para este año poder hacer un nuevo pozo, porque sabemos que ahora con la donación del terreno para la segunda entrada de la garita ahí a Douglas, pues puedan venir más necesidad de empresas que requieran. Y es que esa garita va a traer muchísimas más cosas, ¿no? Más movimiento, más movimiento. Y por obvio va a requerir muchos más servicios. Sí, sí, debemos estar preparados. De hecho, el año pasado, en verano, cuando es cuando se, pues, lógicamente se consume más agua, ahí tuvimos un pozo todavía de colchón. Sí, cierto, que estuvo apagado, ¿no? De colchón. Y podemos hacer otro este año para tener la garantía de poder, este, qué te gusta, 20, 25 años garantizar agua. Tenemos el proceso de donación, otro pozo. Ok. Y ya, yo creo que en unas semanas más, este, podemos adquirirlo. Entonces, tendríamos, imagínate, tres pozos ahí de reserva, ¿no? Para cualquier, este, susto. Pero hay una cosa que me gustaría que me explicaras, y más que a mí, a la gente, ¿no? O mapas, ¿puede sacar toda el agua que le dé la gana? O tienen un límite. No, no, tenemos un límite. Aquí, aquí quien nos regula es la con agua y bajo las reservas que tiene el acuífero de aguapriente. Ok. O sea, aquí hay un límite, no por, no porque encuentres un pozo ahí ya lo puedes sacar, ¿no? Hay, hay, hay limitantes. Lo que ha venido, lo que hemos venido haciendo es que, que si un pozo ya dejó de, 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 de podersele extraer, si antes daba, te gusta, diez, cinco años, eh, cuarenta litros por segundo, y ahorita ya te da dos, tres, que no es ya redituablemente operativo, puedes tú buscar una nueva ubicación y hacer el cambio por esa cantidad que dejaste de estar. Y desde luego lo tienes que reportar a Conagua. Claro, claro, o sea, aquí no, 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 no puedes tú nomás, este, extraer agua nomás, porque sí, y aparte extraer, este, pagamos nosotros trimestralmente una cantidad a, 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 a la federación de, por extracción y descarga de agua. ¿Qué sucede cuando paulatinamente la población, como está ocurriendo en Agua Prieta, va creciendo? Ese límite de agua que tienen para extraer, ¿crece también? Eh, bueno, ahí, ahí con esa limitante que tenemos nosotros, así como te digo, eh, nosotros, conforme a la ciudadanía vaya creciendo, nosotros sí tenemos ahorita la capacidad. Sí. Y, y, y puedes a lo mejor solicitar un incremento, a lo mejor si la, si la, si la, si la, si antes en veinte años tenías tanto, a lo mejor puedes solicitar un, un incremento, ¿no? Pero nosotros no ha sido el caso. Y desde luego mostrando por qué lo quieres, ¿no? Así es, así es. No nada más porque yo quiero más algo. Todo es justificable aquí, todo es justificable, no, tampoco te, se puede soltar uno haciendo pozo nomás porque sí, ¿no? Porque no la acabamos, si esa, esa no es renovable. Hay, hay, hay acuíferos que ya están en, en números negativos, en el caso de Agua Prieta todavía no, pero, pero sí los acuíferos han ido disminuyendo también. Y ahí, eh, ciertos lugares, ciertos municipios o ciertas industrias se han metido en problemas porque la necesidad, el agua. No vamos muy lejos, en Nacosari se las ve negras con el agua. Así es, así es. Siendo un municipio geográficamente muy rico por las minas. Sí. Sufre por agua. Sí, 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 este, Nacosari, este, Cananea, son, son acuíferos que ya están, este, ya están alimitados, no creas, están limitados. Agua Prieta todavía, ¿no? Todavía tiene lo suficiente. Inge, pues, para despedirnos ya, para no hacer muy larga esta entrevista, sabemos que eres un hombre muy ocupado, ¿qué proyectos nuevos traes para Agua Prieta este 2023? Mira, eh, eh, ahorita nosotros aquí en Umapas, Roberto, con respecto a la, a la, a las líneas de distribución para que la gente tenga ya agua en su calle, en su casa, casi en su casa, nomás para que Bahía haga el contrato, eh, nos falta, yo creo, como un 2% del resto del, 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 del casco urbano, ¿no? Y ese, ese, eso que nos falta, es un proyecto que metimos, eh, que, que nos falta ese, esa manchita todavía, esa, a la parte sur del parque Tecolote, pero ese, ese proyecto yo creo que nos lo vamos a aventar este año, con el favor de Dios, creo yo que a la mitad de, 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 de este año, con el favor de Dios, y ya podemos decir que, eh, la distribución de agua potable, a lo mejor, la tuviéramos en un 99%, lógicamente que hay casitas todavía ya alejadas, que eso ya, este, pues nos cuesta, nos cuesta más, ¿todavía hay de aquellos tinacos gigantes que eran para uso público? No, ya, ya, ya no. Tomas públicas, como ya. La mayoría, la mayoría, la mayoría lo tenemos, lo teníamos ahí en el área donde vinimos trabajando el año pasado, en, en, en ampliación de red, donde está la construcción de la pila nueva, que ahorita está por terminar. A espaldas de lo que es el relleno sanitario, ¿no? Sí, más o menos. Toda la parte sur del relleno sanitario y hasta, ¿qué es la 48 por ahí? Y de la 33 hasta allá. Toda esa área la, 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 la estuvimos trabajando todo el año. Van a tener pila nueva, línea de conducción a la pila esa que ya también se hizo, que es un proyecto del año pasado, de acá, de, del pozo de Lavaqueritos hasta la pila nueva en la calle 43, área 40, y toda esa zona ya se, 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 se hizo línea de distribución. ¿Y cómo ha respondido la gente de esa área? ¿Se vienen a hacer sus contratos? Sí, 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 sí. Bueno, de alguna manera, pues, como ya nosotros, de parte del organismo y, 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 y gestión de recursos que, que, que se aplicaron ahí, pues nosotros de alguna manera obligamos al usuario y quitamos los TINAC, porque sabemos que ya tienes la red ahí a tu casa y hay que tener esa facilidad. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate andar con, con los, tu carro yendo ahí al TINACO de 5 mil que estaban diferentes, pues ahora la tienes ahí a tu casa, ¿no? Ahí a, ahí por tu calle, ¿no? Y de la 33 para, para el lado oeste también trabajamos varias líneas de distribución. Entonces, te digo, sobre línea de agua potable, con el favor de Dios, este año podemos tener casi, pues imagínate toda la ciudad. Toda la ciudad ya disponible para hacer su contrato y tener agua potable en casa. Sí, así es. El detalle es, y esto sí es costoso, es el asunto de la tubería de drenaje. Todas las calles primeras de la ciudad antes, pues digo, no, antes, ahorita si eran de advesto ya no hay advesto. Ya no hay advesto, sí nos ha tocado ver muchos casos así, ¿ya? Y, y de esos proyectos, pues metimos un chorro, porque todo proyecto de, de, de instalación de tubería de agua, drenaje, te lo valida la CONAGUA. Y nosotros tenemos más de 20 proyectos para este año. Pero les ha tocado algunos, algunas áreas específicas que ni te da chance de proyecto, ¿no? Se derrumba y hay que atenderlo de inmediato. Lo, lo bueno es que aquí bajo la, la buena administración de los recursos podemos, este, tener el recurso ahí para, para reparar una cuadra, para reparar un, 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 un socavón que se hace. Todo lo que es la calle 9 desde la 20 a la 44 es un, es un, es un colector que no sirve ya. Ya no sirve. Y la gente, pues sabemos, pues la gente que transita por esa calle, pues hay varios parches, si te digas. Sí, muchos. Y, y ya es que ahí, ya es puro, puro, haz de cuenta, puro túnel ahí. Ya no hay, ya no hay. Sí, pero aclararle a la gente que, que o mapas no pueden prender un proyecto grande de, como tú lo dices, no tienen detectado. Pero no pueden dedicarse a hacer todo el tramo. No, porque hay. Porque necesitan que con agua lo valide. Aparte que necesitan que lo valide. Eh, con agua podemos, este, presionarlo y que nos lo validen todos. El problema es el dinero. El dinero. O sea, por ejemplo, nomás por decir un, un ejemplo. Eh, la calle 9, la calle 4, la calle 3, etcétera, etcétera. Pero la calle 9, que es la que tiene más recurrente los socavones, esos que se hacen. Por decir nomás cantidades, ahí metimos los proyectos en dos fases. Eh, de la avenida 20 a la 35 y de la 35 a la 44. Cada proyecto ese nos anda rondando entre los 4, 4, 4, 4 y medio millones. Entonces, nomás por decir, ¿no? Un ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces, todo eso, mmm, de alguna manera hubo muchos años que no se les dio mantenimiento. Sí, desgraciadamente eso es cierto. Y me refiero a, a cambio de tubería. Por ejemplo, ahí, yo sé que este, es, es molesto a veces para la, para la ciudadanía que le abramos la calle. Pero es más molesto para el vecino que se le tapó el drenaje y se le está devolviendo para su casa. Entonces, yo, pues, lo he mencionado en otras ocasiones, que la gente, pues, nos tenga ahí un poco de consideración. Sabemos que, que la gente se nos molesta porque abrimos calles, porque abrimos calles ya sea para el drenaje o fugas de agua, que también las fugas de agua son recurrentes en ciertas zonas. Y todo el año estuvimos con dinero, con recursos propios, cambiando callejones, cambiando líneas de toda la cuadra, porque son muy recurrentes las. Sí, son muchísimas. Las fugas, pues. Prácticamente todos los días atienden fugas grandes de agua. Todos, todos los días atendemos fugas de agua, ya sea porque la tubería esa tuvo, tubería de manguera negra, hay en muchas partes todavía, y esa ya está muy parchada o ya está muy vieja. Y toda esa, pues, de alguna manera tenemos los puntos identificados y hemos estado cambiando. De hecho, en, en, el veintiocho ahora de, de, de febrero, damos arranque a, a cuatro puntos de la ciudad donde vamos a cambiar tubería, porque son muy recurrentes los, 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 los. Y la tubería que usan nueva, esa manguera blanca es, es muy, pues, tecnológicamente es muy moderna, ¿no? Pues es mejor que la tubería negra, ya para el caso de, de, de tubería para agua en zonas urbanas, ya la tubería negra no se usa, pues, la manguera negra es. Y, y arrancamos ahora el dieciséis de, de febrero, eh, la sexta fase en el alamito del cambio a Tarjea, la calle 6A. ¿Cuántas fases son, Tuntal? Pues aquí, eh, el área técnica para renovar toda esa, a Tarjeas en la zona del infonavit eh, calcula que son como doce fases. Doce fases. Sí. Y de cuántas tomas de agua en total hablamos en el infonavit a la mitad? Hablamos a veces de. O vamos, cuántas casas hay en el infonavit a la mitad? Hablamos por fase que hemos venido cambiando. El año pasado hicimos la cuarta y la quinta. Este año nos vamos a aventar otras dos. Hoy, el dieciséis de febrero, arrancamos esa nueva, la sexta fase en la calle 6A a la 7A, entre la avenida cuarenta y seis, por donde está el Kinder ahí. Y ahí vamos a cambiar, pero rondan en, en cambios como de ochenta, cien, cien usuarios, ¿no? El, el, el proyecto. Y ahí están cambiando tanto tubería de agua como tubería de drenaje, porque ya lo hemos visto, es lo mismo. Son tubos de concreto que. Ya muy viejos. Que prácticamente ya no existen. Ya muy viejos. Y, y ahí este, eh, pues, son, son, ese cambio a Tarjeas los hemos venido haciendo con, con recursos propios, no a ese apoyo del gobierno. Ahí no hay ningún programa del gobierno. Sí, regularmente, este, ronda esas, esas fases entre un millón, un millón doscientos. Esas son las inversiones que. Y todo sale de una fase. Sí, sí, pues, recursos propios, recursos propios. Eso es lo que traemos ahorita para, para febrero, arrancar esas dos obras. Iniciamos también, eh, hace una semana, un, 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 un nueva, nuevo módulo en la Acuamundo. Ya empezamos la construcción, eh, para que el área oeste de la ciudad, todo lo que es la zona de Sacramento, Santa Fe, Vientos, Cana, todos los, todos los fraccionamientos de allá, tengan un módulo ya, un, un, un local. Ya no tengan que venir hasta acá a la oficina. Bueno, eh, ahí la gente, mira, hay una trailita donde está el pozo de la Acuamundo, pero la gente como que no la ha identificado. O sea, aquí viene la gente, oiga, le queda más cerquita este pagar allá. ¿En dónde? Pues no sabe la gente. Entonces estamos haciendo ahorita un, un, un módulo ya en forma de, de material bonito, cómodo para que la gente ya tenga, este. Ya no vengan hasta acá. Sí, sí, a veces, este, no sé si ubiques ahí en el Acuamundo. Sí. Por dentro de la malla ciclónica está una, una trailita ahí. Sí, sí, la hemos visto. Y ahí es donde se cobra, pero la gente como que no la identifica y luego tiene, se, se, se estaciona y tiene que bajarse hasta allá. Entonces vamos a hacer algo bien con estacionamiento. Ya lo iniciamos hace una semana y media. Ya está ahorita en construcción. Esperemos que en unos dos meses ya lo podamos estar inaugurando. Muy bien. Pues ingeniero, ya para despedirnos, eh, algún mensaje especial a la ciudadanía que nos ayuden a cuidar el agua, pero dícelos tú, ¿por qué a mí no me hacen caso? Bueno, mira, este, eh, eh, qué, qué más podemos decir que no se haya dicho sobre el cuidado del agua. Así es. Sabemos que, yo creo que todo ya, este, eh, ser humano arriba de los dieciocho que ya es responsabilidad propia, sabemos que, que desparramar o tirar el agua no es benéfico. No es benéfico, absolutamente. Pero creemos que, que porque tenemos tarifa fija o porque, este, o porque no pagamos nosotros, pero le paga el agua a mi papá o la mamá. O al revés, porque yo la pago, también. O también, exactamente. Pues hay que, hay que tener conciencia, Roberto, y, y, y valorar este líquido porque en otras, en otras partes del país, pues, no te creas, andan batallando. Y como dijimos, no muy lejos. Y no muy lejos, exactamente. Mira, ahorita, no por hacer comparaciones, que no son buenas, pero, eh, todavía ahorita en invierno, en, en ciertos lugares de, en ciertos municipios, aquí en Sonora, eh, no tienen agua. En ciertas, en ciertas partes de unos municipios no tienen agua batallando y en otras se los tandean. Y estamos hablando que estamos en invierno. La misma capital. La capital. La capital, Nogales, en ciertos municipios, eh, eh, que, que están batallando. Pero, y aparte, no, o sea, que no puedan tener agua todo el día en unas, en unas, en unas zonas que te la tanden. Y aquí en Agua Prita, no. En Agua Prita no hay tandeo las 24 horas. Tenemos 24 horas al día. Y en las 24 horas al día. Falta que en algunas partes haya una baja presión, pero porque estamos reparando algo, porque estamos haciendo modificaciones ahí de cambio de, 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 de direcciones de, por, por, por válvulas. Pero la, la gente tiene agua aquí todo el día. Espérame, y aún en esos casos de, de que cuando hay reparaciones, cuando hay, este, baja presión o falta de agua en zonas de la ciudad, siempre están avisando, ¿no? O sea, aparte de eso, la, la comunicación de Omapas con la población es muy buena. O sea, ya no nos toma de sorpresa como antes de que de pronto abrías la llave y no hay agua. Sino que ahora, desde un día antes, ya sabes que no va a haber y tienes la oportunidad de prevenirte. Bueno, le, 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 le hacemos este, le, utilizamos las redes sociales que para eso ahorita están a todo lo que dan. O sea, ahorita, este, el área de comunicación de Omapas, se pone de acuerdo luego el área técnica con comunicación y, y, y emitimos un comunicado. Siempre tratamos de hacerlo con un día de anticipación, a menos que sea una emergencia, ¿no? Desde luego. Pero si vamos a hacer una modificación o un cambio de tubería acá, etcétera, etcétera, y tenemos que cerrar válvulas y la, y algún sector se vaya a quedar sin agua, hacemos un comunicado con un día de anticipación. A veces, pues, la gente no puede enterarse por, porque no tiene, este, redes sociales. La mayoría ya ahorita no tiene redes sociales. La mayoría, y por decir, cuando la madre o el padre son, no lo tienen, los hijos sí lo tienen y ellos son quienes corren la voz. Sí, y este, y es bueno, pues, que la gente, pues, le dé un like o le dé, ya, compartí, y ya va a seguir la página de Omapas para que esté informada, porque no deja de ser un, un servicio básico. Así es. Y se te va el agua, lo andas averiguando, qué está pasando, qué, 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 dónde cerraron, o por qué cerraron, o por qué se fue el agua, ¿no? Así es. Ya te metes al Face, te metes a la página de Omapas Agua Prieta, y ahí te puedes dar cuenta si hubo un comunicado de parte del organismo para que te des una, pues, te enteres, ¿no? Pues, ingeniero, temas tenemos muchos, nos queda mucho que hablar en futuro. Sí. Por hoy yo creo que nos has dado una información muy importante para que la gente no caiga en desinformación, que sepa realmente lo que está sucediendo en Omapas, y a mí no me queda más que agradecerte estos minutos de plática, estos minutos de información para nuestros seguidores a través de la Bartolina, y como siempre reiterarles que estamos a sus órdenes para cualquier tema que tenga, que sea benéfico para la sociedad. Sí, sí, y gracias Roberto, pero sí nada más decirle a la ciudadanía, pues, que recordarles que ahorita está el periodo de registro, que se acerque, se acerque la gente a registrarse de la hora de la actualización del padrón, recordarles nomás ya para terminar, porque aquí nos podemos platicar, y echamos tres tazas, cuatro de café, y poder seguir platicando, y ya para terminar nomás, Roberto, recordarle a la gente que mensualmente nosotros revisamos y de alguna manera le echamos el montón a la cartera vencida, que la gente sepa pues que si viene a pagar el agua, o si tiene meses sin pagar el agua, o años, porque también hay usuarios, y no le ha llegado ahí el corte, o por qué razón, que se acerque, aquí hay buenos planes de que podemos llegar a un arreglo, convenios, para que pueda regularizar su adeudo. Mensualmente nosotros recibimos aquí y hacemos convenios, una cierta cantidad de convenios, sabemos que la gente ha por meses dejado de pagar el agua, entonces los invitamos. O por años. O por años. Los invitamos aquí a que se acerquen y podemos llegar a un buen arreglo. Pues ese es el tema para terminar, Roberto. Y ya estaremos pendientes de otras pláticas. Y como siempre, amigos de La Bartolina, para ustedes, un gran agradecimiento por seguirnos a través de nuestras redes sociales generadas desde la ciudad de Agua Prieta. Y como siempre, me despido. Hasta la próxima.